La solidaridad traspasa fronteras, trasciende conflictos y encuentra hermandad. Un documental que narra la visita de un grupo de músicos catalanes al oprimido pueblo palestino. Tiene que denunciar el apartheid que practica Israel. El símbolo más marcado de estas políticas es la construcción del muro. Más allá del muro. Por Tevez. Más allá del muro. Más allá del muro.